Un tribunal federal ratificó el amparo otorgado al ex líder del PRI en la Ciudad de México, Cuauhtémoc Gutiérrez de la Torre, sentencia que ordena dejar sin efecto el autor formal de prisión dictado en su contra en marzo del presente año. Esto por los presuntos delitos de tentativa de trata de persona en su modalidad de explotación sexual agravada, resolución que no implica su liberación. El quinto tribunal colegiado en materia penal determinó que la jueza interina, décimo septo de lo penal del Tribunal Superior de la Justicia de aquí de la Ciudad de México, debe fundar y motivar por qué Gutiérrez de la Torre debe ser sujeto a proceso. El juzgador destacó las deficiencias presentadas, también la fundamentación y motivación por parte de la juzgadora, además de la autoridad responsable que realizó una relación de 531 pruebas de manera general y no genérica, sin dejar de un lado los temas de competencia, así como el análisis de juicio y tipicidad y culpabilidad. ¡Gracias!